El portal de la mascota está abierto de par en par. Este huerfanito tiene mamá ahora. Así que Moni, que se ponga contenta en casa, Mónica. Muchísimas gracias. Bueno, me voy con esta imagen, nos vamos, vamos a juntarnos. Vale, vamos, vamos todos juntos, juntar el equipo. Jeteros, todo el equipo. La pandilla Marilín, vamos a venir. ¿La pandilla es qué? Doctora Mor, vengan. ¿Dónde está? Chicha y rumba también. Voy a buscar a Chicha y rumba. Que esta imagen de la adopción se genere en los corazones de los que están mirando. Adopten. Hay llamados que dicen que quieren adoptar a la gorda. Vanessa va a estar esta semana todavía atendiendo. Adopten. Recuerden el 1 y 1. Si tenés uno de raza, un PP. Ese negrito que en una antigüedad me dijeron recién, todo cachuzo. Todo cachuzo. Todo recauchutado. Como me dijeron a mí por Chicha Candela una vez, me dijeron, te felicito por haber adoptado una perra de escuajeringar. ¡De escuajeringar! ¡Qué horror! Así que, con toda humildad, con todo cariño, esto es lo que hemos intentado. Se cumplió el noveno año. El noveno año estamos en el décimo. Vamos por mal, haremos la tira en el momento, la tira, porque da para todos los días. Así que el que encuentra, ¿eh? Coco, ¿por qué no? Viste cuánta publicidad hay, ¿eh? La tira, si podemos agrandar, al ambientalismo, a la ecología, para que las vegetaradas como... Que Dios lo bendiga a todos, que tengan un buen año. Gracias. No les deseo, no les deseo que tengan un buen año, sino que lo hagan. Lo van a ver, me gustó. Hagamos un buen año. Todos. Un año animal. ¡Upa! Chao, felicidad. Hasta el año que viene, gente, sean felices. De las más cortas, está abierto de par en par, el portal de la alegría, la ternura y la bondad. ¡Pero qué bueno está! ¡Upa, Carmel! ¡Ay! El portal de las más... Estanes Magazine. Se ha llegado. Grandes de la vida. Solo por Magazine. En mi trabajo no me dan miedo los desafíos de todos los días. Ahora tengo en mis manos un nuevo reto que también estoy dispuesta a enfrentar. El test del cuero cabelludo saludable Head & Shoulders muestra su eficacia frente a tus ojos. Para eliminar la resequedad, yo elijo la marca número uno, Head & Shoulders. Encontra el indicador del cuero cabelludo Head & Shoulders. Ahora hay un antitranspirante que no irrita tus axilas. Nuevo Axe EcoSensitie. Si tú, al igual que millones de mujeres, después del embarazo, tu vientre quedó flácido y con estrías. Renue es el primer producto formulado en Francia nunca antes desarrollado con el activo reestructil, que es el único que reconstruye las zonas dañadas por las estrías. Su activo reestructil tiene la función de desvanecer y difuminar paulatinamente las horribles estrías provocadas por el embarazo, el ejercicio y las subidas y bajadas de peso, además de reafirmar tu piel de la flacidez en tan solo 6 semanas. Renue es el primer producto post-embarazo desarrollado por Eternel Pharma a nivel mundial, con efecto dual que difumina las estrías y las iguala al resto del tono de la piel, y con un efecto real de tensión cutánea para acabar con ese efecto de flacidez y piel excesiva o sobrante que queda después del embarazo, incluso si este fue hace varios años. Diez años que he estado con esto y ahora es otra cosa. La verdad estoy muy feliz. Vuelvo a ser bonita. Como antes era. Ahora puedes conseguir un tratamiento Renue antiestrías por muy poco, tan solo el precio que aparece en pantalla. Y como sabemos que vas a quedar muy satisfecha con los resultados, te vamos a incluir un segundo tratamiento Renue totalmente gratis. ¡Llámanos y disfruta de esta fantástica oportunidad! ¡Esta oferta solo está disponible en televisión! Al igual que él, luciste vos también en tu cocina. Con vinagre Maronio, auténticos y saludables. Vinagre Maronio, el especialista en ensaladas. Magazine presenta un especial para no parar de reír. Los capos cómicos más queridos de la Argentina. Adiviná dónde me metí para hacerte un hermoso regalo de cumpleaños. ¿Dónde? En tu bolsillo. Los sketches que hicieron historia y que tampoco hicieron en los granjas del humor de nuestro país. ¿Y qué van a pensar? Que vos sos un antiguo de porquería, una resongona, una vieja resorcida, una histérica que no me deje ahí. Yo no puedo permitir que mis amigos piensen eso de vos. Y Maxime, si es verdad. Chao mamá. Edición especial, Navidad con los capos del humor. Este sábado a las 13.30 en Magazine. Mi nombre es Ana y tengo un problema. Me enojo cuando las cosas se acaban. Bueno, terminamos. Pensé que nunca iba a encontrar un momento de paz, pero por suerte me equivoqué. Magistral es el detergente que dura mucho tiempo. Porque su nueva fórmula más espesa hace que sea más fácil usarlo de agotita. Y así lo tenés con vos ocho semanas. Y es así, en verano es cuando estamos más lindas, más quemaditas, pero el pelo al revés. ¿Cómo lo protegés del sol? Porque te lo achicharra. Para este verano, nuevas colecciones de hidratación y restauración Pantene ayudan a proteger de los rayos UV y a reparar el daño. Con Pantene es como que tengo una pantalla contra los rayos UV que dicen afuera. Y el pelo se ve brillante, fuerte. Todo el día el sol y Pantene peleándose con los rayos. Este verano, Pantene, hidratación y restauración. Claro, vas a la pileta y la gente dice, ¡qué pelazo! Hoy en Grandes de la Vida Rosa del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la magia Del cielo hecho pedazos De la inmensidad Empecí yo, y ahora parece que todos quieren cantar con la voz ronca Rosa del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la magia Del cielo hecho pedazos De la inmensidad El golpe de calor es una enfermedad Es decir, es una enfermedad El cuerpo mantiene una temperatura siempre 36.5, 36.6, 36.4 ¿Por qué? Porque hay todo un aparato que mantiene la temperatura El organismo sabe mantener la temperatura Si usted se pone al sol en forma intensa Y no toma líquido, va a tener un golpe de calor Si usted evita la alta temperatura Evita el sol Y toma mucho líquido No va a tener golpe de calor Hospitales Escuelas Calles seguras Comedores infantiles Comedores infantiles Asistencia a la tercera edad Cuando juegues Pensé en los que también van a ganar además de vos Lotería de la provincia Oye Oye Oye